Cuando tienes puntería Estoy borracho pero tengo puntería Mira Cuando andas perreando Cuando se enoja el tazo dorado Nunca te han dicho que tienes una capacidad para ¡PARQUERSE! 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 ¿Qué entiendes? ¡Ya me enojé! ¡Ya me tienes composta la mierda! ¡PARQUERSE! ¡CORAZÓN! ¡Tranquila! Cuando no sabes nadar ¡Jududú, que no sabe nadar! Cuando eres el favorito ¿Y cuál crees que es tu papel en la familia? Bueno, soy el favorito Usted sabe, al que todo el mundo quiere más Cuando vas formal a la escuela Ay, no, 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 bueno Siento que me traje a comer a Mariala del barrio Es que este no sabe nada No tiene un grabo de mundo Cuando te quedas viendo las motos Obsesión Es tan locura La gente nos ve como locos Cuando la amaneces en la fiesta En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y finalmente se arrepintió de haber provocado a Gohan Cuando te dan un cocaso Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste ¡Órale, cocazo! El perro Panzón Amigos, no lo puedo creer Vean Vean nomás Qué belleza De gordo Este sería yo si fuera perro Gordo Mi compa el reportero Estamos aquí reportando el huracán Milton Con viento muy fuerte, la verdad Que me están empujando Y me están llevando A las caguamas Cuando te pasas de fuerza Cuando no ponen tu película Cuando andas lesionado ¿Qué pasó, hermano? Necesito una c*** El Chapulín colorado ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡El Chapulín colorado! No cantaban con mi astucia Qué bueno que llegaste Mi compa jugando fútbol El Canelo Totote Soy de GDL México es mi tierra Yo por mi bandera Voy con todo hasta la muerte Mi propia meta la superé Y a pesar de que yo soy el rey Con ganas de ser alguien Vendeció en la vida Yo me la rifé Cuando te pruebas disfraces Disfraces rápidos para Halloween El día de hoy Un disfraz Para que traigas bien A la persona que te gusta Cuando motivas a tu amiga Cuando llegas después de la fiesta He vuelto a casa Maestro Esta ya no es tu casa Y yo ya no soy tu maestro Cuando eres de Sinaloa Somos de Sinaloa Y por supuesto que todas estamos operadas Somos de Sinaloa Por supuesto que Pues de la rodilla será Pero bueno, ¿sabes que el piloto Y el copiloto de un avión Comen algo distinto esto Para evitar los dos Sufrir una intoxicación? Cuando no incluye florero Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también Convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No en educación Pero a usted le pueden dar 100 million tips Cuando te falla la rodilla No mames, güey Me duelen bien feo las rodillas No me duraron ni 30 años Cuando te sale algo en la ensalada Estaba comiendo mi ensalada Cuando de pronto me salió A caray ¿Qué onda, belladueñas? ¿Cuántos pies has vendido? Nueve ¿Nueve? Sí, no he vendido nada ¿No has vendido nada? No le digas a Lady Pies Porque se va a enojar Me dijo que vendiera todo Cuando no hay señal en el rancho La vida de un crítico La vida de un crítico Es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos Cuando no sabes inglés Buenos días Mucho gusto Hola Hola, mi nombre es Estoy sucia Sucia Mucho gusto, sucia No, no, no Soy Laura 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 La mejor publicidad Disculpa, ¿esta es la cola? No, este es el hombro Esta es la cola Y esta es la verdadera promoción De perfumes árabes Náuticas Entre 150 y 650 La mamá celosa Mi mamá dándose cuenta Que me está perdiendo Cuando andas conquistando Ay, voltea Ay, que guapísimo Simba Buen miércoles A las 3 Le voy a tocar la Cuando te das un lujo Ir en banda sin novia Pero miren el lujo Que me voy a dar Ahorita voy por la valentina No mamá Cuando te advierten Fíjate, güey Mira Me vuelves a tocar Y me vas a conocer, güey Ya Bueno Me llamo Carlos Moya Tengo 26 años Soy de Mazatlán, Sinaloa Me gusta mucho el café El fútbol Y jugar a las habichuelas Tu amigo el disimulado Tu amigo el disimulado No mamá Ya viste esa vieja, güey Voltea disimuladamente Disimuladamente, papi Hola, yo soy Mateo Hola, yo soy Mateo Hola, 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 hola Eh, no me importa Yo guapo Hola Hola ¿Cómo estás Mateo? Bien ¿Tu canción favorita cuál es? Yo guapo ¿Yo guapo? A ver, ¿nos puedes cantar un poquito? Sí, claro ¿Eso? A ver Hola, yo soy Mateo Hola, 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 hola Cuando visitas a la presidenta ¡Claudia! ¡Claudia! ¿No está? ¿No está? No, vamos por Walmart Ah Cuando la publicidad está al revés Bebo, güey Llegando al McDonald's Vamos a cenar ¿Qué van a querer? No Esa madre, güey A ver Madre, está al revés Ahorita lo traduzco Pues sí, está al revés, güey No, mamá ¿Pero son? ¿Jotica y salpicha? Cuando se te cae la chancla Ayuda Se me salió un zapato por el hoyo Que tenía el bus amarillo Bruta Avenida Jalapal, Jalapa 2000 Cuando eres saludable Compré estas barritas de proteína Muy saludables Si usted no sabe de barritas de proteína Por favor, no opine Gracias Tutorial express Tutorial Con un poco de aceite Tomate Se pone Tomate O cebolla Cápsula Al gusto Al gusto Cuando no te gustan los arreglos Cuando estudias para el examen Si estudiaron El examen será fácil Lo que estudié Órale, cocazo Oye Cuando llegue el pedido de Temu El perro salchicha Cuando te confunden con el día de ir Cuando te confunden con el día de ir No me dañaste y me dañaste a ver Y me dañaste si lo aceptabas Y me dañaste si no aceptabas Y me dañaste si lo aceptabas Cuando vas a Las Vegas Cuando vienen por ti Bájale, 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 bájale Aquí estás De cargo De capacidad De sufrir con esto Te han dicho que eres un asobrado ¿Qué rollo Razona? Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón Que está abajito Para que le sigan apareciendo los videos En la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN